El día 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y por ese motivo y como todos los años hacemos, pues la Concejalía ha organizado junto con la Concejalía de Deportes una serie de actividades previstas desde el mismo 30 de noviembre hasta el 3 de diciembre. No nos conformamos con un día de la discapacidad, sino que nos gusta hacer una semana de la discapacidad. Pues queremos agradecer a todas las entidades de discapacidad que trabajan conjuntamente con nosotros y que lógicamente son las protagonistas y el eje de nuestro trabajo. Queremos agradecer a la Concejalía de Deportes porque lo que empezó siendo ahí una actividad conjunta que se organizó un año a ver qué tal resultaba aquello, pues ha ido subiendo, ha ido avanzando y hay un programa muy, muy, muy importante y muy interesante de actividades conjuntas. A todos los clubes deportivos que se han implicado en la realización de las diferentes jornadas deportivas, que no es una jornada, que son varias, y a todos los que participan voluntariamente en este evento pues para realizar actividades o para compartir su tiempo con nosotros. Queremos agradecer también la implicación de la comunidad educativa a los centros que han participado en esta pasada feria. Ha sido también un hándicap importante que se ha valorado por todas partes muy positivamente. El que haya habido centros como ha sido el CEIP Beethoven, el Primitiva López y el IES Mediterráneo, los que han participado y los que se han implicado a tope en la feria de discapacidad. Las actividades que se han programado con motivo del Día de Accesibilidad se dividen en tres bloques. Actividades culturales, actividades deportivas y actividades lúdicas. Todas ellas están recogidas en un díctico y en una programación que estoy viendo circular por ahí, que también se puede ver en la página web del Ayuntamiento de Cartagena y en la página de Facebook Informayor. El día 1 de diciembre comenzamos con las actividades culturales y este año los alumnos de sexto de primaria del Colegio Beethoven, los que van a disfrutar al realizar un itinerario escultórico accesible por Cartagena, de la mano de nuestro querido compañero y escultor Juan José Quirós, que como todos los años se presta a esta actividad, y la ruta paleontológica por Cartagena, guiada por el paleontólogo Alfredo Castilla Gualdosel. Después continuaremos con las actividades culturales y podremos disfrutar, estamos hablando del día 1, de un magnífico recital musical de arpa y voz en el patio del Ayuntamiento de la calle San Miguel, a cargo de Miguel Alcantuz y de María Dolores Cayuela. Esto será este mismo día 1 de diciembre, como digo, a las 12 horas. También decir que durante los días 2 y 3 de diciembre estará iluminado el submarino Peral, en la confluencia del paseo de Alfonso XIII con la calle Capitanes Ripol, para recordarnos que estamos celebrando esta semana de la accesibilidad. En cuanto a las actividades deportivas, que denominamos de deporte inclusivo, porque es precisamente lo que se pretende, que el deporte sea una actividad completamente inclusiva, de la cual puedan participar tanto personas con discapacidad como las que no la tienen. Pues estamos hablando de 15 actividades y disciplinas deportivas en ocho sedes diferentes, en la cual hay prevista una participación de unas 400 personas pertenecientes a clubes, entidades sociales, asociaciones, centros educativos, etc. Hablamos del Palacio de Deportes, hablamos del pabellón de tenis de mesa del barrio de Peral, hablamos de la pista municipal de atletismo, del campo municipal de fútbol de Ciudad Jardín, del Colegio Beethoven y el campo municipal de fútbol del Cartagonova, del IES Mediterráneo, del campo municipal de rugby de la Asomada y de la inclusión sport UPCT. O sea, que ahí van a haber actividades de todo tipo, va a haber fútbol, baloncesto, ajedrez, tenis de mesa, atletismo, deporte sobre ruedas, hockey, petanca, actividades físicas en familia y deportivas, rugby, pádel, etc. O sea, todo tipo de actividad deportiva y, como digo, en diferentes espacios para que puedan asistir todas las personas que lo deseen. Y luego, para finalizar, el día grande, digamos, el día 3 de diciembre, tendremos la jornada de convivencia en el Parque de los Juncos. Ese es, como digo, el día grande. Será el escenario donde estarán presentes todas las entidades de discapacidad con sus mesas informativas, que lo deseen, y podremos disfrutar de una jornada lúdica en la que todos los que quieran compartir con nosotros ese día, pues estamos seguros que lo van a pasar súper bien. Habrá música, mucha música, habrá de todo. Habrá un taller de zumba que impartirá Victoria Tejero, los alumnos del ZEIP Beethoven que harán una canción asignada, la lectura del manifiesto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y, para terminar la jornada, podremos disfrutar de la actuación musical del Grupo Stolen. O sea, que va a ser una jornada a lo grande. Y, luego, además, también me gustaría nombrar actividades que algunas entidades de discapacidad, además de sumarse a las que organizamos desde el Ayuntamiento, pues organizan desde sus propias sedes y con sus propios usuarios. Por ejemplo, tenemos la actividad de Asteacuentos, que la Asociación Asteamur de Villalba organiza el mismo día 3. El día 28 tendrá lugar la presentación del libro de Andrés Torres de Retimur, titulado Emociones a la Vista, en el Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi, un evento que se realiza en colaboración, lógicamente, con el Ayuntamiento, con la Consejería de Política y Salud, la Farmacéutica FICER y el Puerto de Cartagena. Y la Fundación SOI también va a realizar, con motivo del Día Internacional de las Personas de Discapacidad, varias actividades, como son un curso de voluntariado en ocio con personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral. Para el día 3, por la tarde, la Fundación SOI y la calle Salsa van a colaborar en una campaña de recogida de juguetes con el Ayuntamiento de Cartagena. Entonces, pues habrá baile y recogida de juguetes, junto al Monumento del Nazareno, con baile social, como digo, y animaciones, pues ahí, en pleno centro de Cartagena. Actividad gratuita, por supuesto, y para todo el público que se quiera acercar a ella. Y también se realizará un vídeo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que luego se publicará en redes sociales. Como ven, hay más actividades, que no están dichas aquí, muchas más actividades, que son un ejemplo de la lucha constante por la inclusión incansable, por la visualización de las personas con discapacidad, por la integración, y por hacer que día a día esas barreras y esos muros que existen vayan cayendo y vayan desapareciendo, y cada vez más todas las actividades se conviertan en actividades inclusivas, donde ninguna persona tenga límites para poder participar. En definitiva, se trata de conseguir una sociedad cada vez más justa, más solidaria, más inclusiva y más accesible. ¡Gracias!